Y en su primer día como gobernador electo, Aníbal Gaviria también compartió cuáles serán los temas y proyectos que priorizará una vez inicie su gobierno en el 2020. Con un poco más de 830 mil votos, Aníbal Gaviria se convirtió en el nuevo gobernador de los antioqueños. Por segunda vez en su vida, Gaviria liderará las decisiones del departamento. Con tan solo un día de haber sido electo, Gaviria aseguró que en su administración la unión entre Medellín y Antioquia será fundamental, principalmente en temas medioambientales. Una ciudad verde, una ciudad que respete el medioambiente, que tenga una movilidad sostenible. De igual forma, el mandatario elegido aseguró que no escatimará esfuerzos para sacar adelante a Hidroituango. A ningún antioqueño, a ningún colombiano le conviene que la crisis de Hidroituango se mantenga o se profundice, sino que por el contrario se solucione. Sobre el megaproyecto del Central Park que avanza en construcción, Gaviria aseguró que revisará a profundidad la socialización e inclusión de la comunidad en el desarrollo de este proyecto. Yo creo que los impactos de tipo ambiental, de ruido, de contaminación serán fuertes para esa comunidad y necesito saber qué tanto tuvo esa comunidad injerencia en esa decisión. Por otro lado, explicó que las primeras visitas que hará una vez se posesione como gobernador el primero de enero, será visitar el Bajo Cauca para revisar allí temas de seguridad.